Chicos, empezamos el nuevo vídeo, ¿vale? Desaparecido en guerra, pero ya veréis el motivo, ya veréis el porqué. Entrenaremos hombro y haremos fotos, ¿vale? De la ropa nueva de Levels. ¡Wow! ¡Dios! Vamos a hacer un Level Up, ahora sí. ¡Qué épico! ¡Dios! ¡Yep, yep, yep! Chicos, empezamos el nuevo vídeo, ¿vale? Desaparecido en guerra, pero ya veréis el motivo, ya veréis el porqué, ¿vale? Todo a su tiempo. Día de hoy vamos a hacer... Tengo que hacer... Bueno, ya hemos hecho el cardio, que estamos con 45 minutos. Os actualizo un poquito, hago un pequeño update. Cardio hemos hecho 45 minutos, ya hemos hecho la media horita de todo lo que es trabajo de hipopresivos, de vacuums, ¿vale? Más estiramientos. Ahora estiraremos un poquito también antes de empezar a entrenar, calentaremos. Entrenaremos hombro, ¿vale? Y haremos fotos, ¿vale? De la ropa nueva de Levels, ¿vale? Quería hacer una camiseta especial por el tema de la clasificación, pero al final lo que vamos a hacer es un drop completo, ¿vale? Que iréis viendo completamente toda la ropa ahora durante el vídeo, ¿vale? Si os fijáis, esta es una de ellas, una tank con capucha, rollo boxeador y unos joggers, que era algo que me pedíais muchísimo, pues ya lo tenéis, ¿vale? Así que... y hay bastantes cosas más, así que ahora lo iréis viendo. Tema preparación, ya sabéis, ahora ya cuatro semanas para el Mister Olimpia. Justo ayer ya pillé vuelos, ya tengo el hotel, que eso nos lo pone el Mister Olimpia. Pesaje es el día 9, llegó el día 8. Y nada, muchísimas ganas de vivir esa experiencia, intentar luchar por mejorar el resultado del último Olimpia, la Olimpia del año pasado. Vamos a ir por nuestro segundo Olimpia con mucha ilusión. Y ya os digo, tanto previamente como después de la Olimpia hay sorpresita y lo voy a compartir completamente todo con vosotros. Por supuesto, Filmer va a venir conmigo, así que vais a tener completamente todo lo de la Olimpia, sí o sí, por aquí, ¿vale? También voy a hacer directos y voy a intentar hacer todo lo posible para que estéis informados completamente de todo. Y después acordaros que en Instagram tenéis el grupo, ¿vale? Tenemos un grupo y en ese grupo iré colgando todo lo que es la preparación, las comidas que vaya haciendo de carga para la Olimpia, etc, etc. Ahora estoy un poco desaparecido porque es tiempo de trabajo, es tiempo de dar el 100%, también ya os digo. Son ahora, no tengo reloj, creo que son las 7 o 6 de la mañana, ¿vale? Me despertabas a 3 y media, cuadro, para poder hacer los vacos, para poder hacer el cardio, preparar los tuppers. Así que estoy muy centrado en eso y hacer YouTube ahora mismo es casi imposible si no es con Filmer, ¿vale? Hoy tenemos a Iker aquí y me está echando un cable, pero si no sería muy, muy, muy chungo. Así que nada, vamos a empezar a estirar, vamos a calentar un poquito y a esperar a Pau para que pueda hacer las fotos para el tema de la ropa. Y nada, chicos, joder, muy contento. Ah, ya os puedes deciros, para este mes, todos los que compréis en JungleAid tenéis 750€ en suple, ¿vale? Solo comprando, cuántas veces, si compráis, por ejemplo, 4 o 5 veces, son 4 o 5 oportunidades para poder participar porque es con el número de pedido. Y son 3 premios, ¿vale? 250 para cada uno, ¿vale? Por otro lado, no, simplemente deciros que muchísimas gracias a todos los que, ya sabéis, siempre que usáis el código me estáis dando un apoyo de locos. Así que os lo agradezco un montón. Nada, chicos, ahora sí, vamos al lío, nos fuéramos a currar. No sé hasta cuándo durará el vídeo, pero seguro, seguro, seguro tendréis el entrenamiento y tendréis las cositas de la ropa para que lo veáis completamente todo. Y esta semana, eso sí, os lo prometo, haremos un vídeo como este, así sentadito, y os explicaré toda la experiencia de México. Y os explicaré lo que se viene ahora, que se viene algo muy, muy guapo. Aparte, ayer hicimos un viaje a Sevilla y estuve hablando con Raúl y todo eso, entonces os lo voy a contar completamente todo. Por otro lado, eso ya os lo explicaré bien, pero Levels pasa a ser ropa 100% española, fabricada en España, diseñada en España, todo en España. Eso me hace muchísima ilusión, sí que me cuesta más caro producto, lógicamente, pero todo se va a quedar en casa, se va a poder producir mucho más rápido, se va a poder producir con mucha más calidad y eso, joder, la verdad que me hace muchísima ilusión. Por ejemplo, el drop este de la Olimpia, justo lo diseñamos de esta semana y seguramente en una semana lo tendréis a la venta. Así que va, menos charla, vamos a sacar el intraentreno y entrenar. Vamos a sacar el primero, va, ya está. ¿Estás listo? Vale, ahora sí, empezamos el entreno. Nos vamos a pres meditar en máquina. Pensad que muy pronto, ¿vale? Empezaremos ya, después de la Olimpia, lógicamente, empezaremos la rachita ya de vídeo casi diario, ¿vale? Os iré explicando completamente durante toda la etapa de mejora, entreno, suplementación, dieta, completamente todo, ¿vale? Vamos a empezar dos series de calentamiento, ¿vale? Después pasamos a una serie buscando el peso efectivo, ¿vale? Haremos dos, ¿vale? Y cuando tengamos el peso para hacer la efectiva, o sea, el peso real para poder hacer entre 6 y 10 repeticiones, entonces sí, vamos a por las máximas, que esa será la serie, la top set, ¿vale? Aprovechad siempre las primeras series para encontrar la posición adecuada del entrenamiento y la ejecución, ¿vale? Ya que hay menos peso y te puedes... Normalmente estas series tendemos a estar desconcentrados y lo que tenemos que hacer es estar aún más concentrados para pillar lo que es, cómo vamos a trabajar y después cuando vamos incrementando peso ya tenemos la mecánica cogida. Llegó Pau. Graba, graba, ahí. Ha llegado, ha llegado solo, hemos dicho a las 6 y media, ha llegado a las 6 y 20, bueno, casi, casi. Bueno, aunque sea de calentamiento y ya ejecutamos a 2-1, ¿vale? Lo que os digo, voy a pillar ya la técnica, aquí fijaros en el codo, los tiramos un poquito para adentro, un poquito no, bastante, porque el objetivo es empujar el peso hacia arriba. Vale. Y a partir de aquí ya vamos incrementando peso hasta que llegamos a la serie efectiva. Vale, las dos series de calentamiento, ahora sí que ya empezamos lo que es el entrenamiento. Primera serie con un peso de aproximación, segundo peso ya acercándonos a lo que va a ser el peso máximo para hacer entre 6 y 10 y después la efectiva con todo lo que podamos y las reps que podamos, ¿vale? En la etapa de volumen, por ejemplo, ahora es muy alterno el tema de la fuerza, ¿vale? Porque al final estamos en déficit, estamos en etapa de pre-competición, entonces no tiene, es muy al azar la fuerza que vas a tener cada día, ¿vale? Pero, por ejemplo, ahora si estuviéramos en bulk, la top set la apuntaríamos, porque es 6-10, entre 6 y 10, apuntamos el peso que hemos puesto y apuntamos las reps que hemos puesto. Entonces sí, como allí sí que tenemos un superávit calórico y estamos más enfocados a, tenemos más energía, entonces allí sí ya cada semana intentamos hacer una progresión o de peso o de repeticiones y así sabemos que estamos teniendo una progresión de fuerza, que al final si estamos teniendo una progresión de fuerza estamos consiguiendo el objetivo que es hipertrofiar, ¿vale? Vamos a subir peso y empezamos. Vamos intentando, o sea, entre series dejar un tiempo suficiente como para recuperarnos y hacer la siguiente serie lo más efectiva posible. En este caso lo que vamos a hacer, las dos series de aproximación, lo que vamos a hacer es unos descansos de unos dos minutos y antes de la top set sí que vamos a hacer ya tres minutos para poder sacar el máximo revinimiento a la última serie. Las de aproximación, si hacemos más de 12 es que tenemos que subir peso por huevos. Y ahí los aminoácidos, sal y agua. Músculo sin agua, no crece. Vale, wow, ya hemos faltado una. Ahora sí, vamos a dejar tres, tres y medio de descanso. Vamos a incrementar un poquito y vamos a intentar sacar al menos seis repeticiones. Vale chicos, como ya tenemos a Pau aquí, Iker está grabando YouTube y Pau está haciendo las fotos, aprovechamos y en el descanso cambiamos de prenda y así ya echamos las fotos. Joder, está brutal, tío. Vale, vamos. Bueno, han salido, han salido. Esta es la buena, cuando ya acabas triturado, es que ha sido buena rep, hay buena serie. Vale. Nos vamos, flexión de hombro con cuerda no cross. Vale, elevación frontal con cuerda en pole abajo. Bueno, haremos dos series de entre 12 y 15, dejando series en reserva, estrictas y lentas. Y después haremos una serie al fallo, ¿vale? Máximas repeticiones. O sea, tres series aquí también, pero otra metodología de trabajo. Aquí aguantamos a tres segundos, ¿vale? La excéntrica, subida explosiva. Uno, dos, tres. Intentamos siempre, nunca cerrar, sino mantener la cuerda abierta. Uno, dos, tres. Ajá. vale subiremos un poquito el peso quiero en comentarios que me vayáis diciendo que os parece la ropa vale al final esto es por y para vosotros me hace mucha ilusión tío la verdad, todo, todo, todo solo pierde el que se rinde Chupro Shows Winner vamos a por la última serie que es la top set lo que significa que dejaremos tres minutitos de descanso para poder hacerla al fallo aquí iremos como os he dicho antes al fallo todas las que podamos y manteniendo igualmente el ritmo vale haremos a 1-3 detalle de esta etapa oglamos ¡ah! 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 la última se permite desde ejercicio ya tengo el hombro trinchado agua llevamos 2,2 litros aquí y al acabar los aminos 2,2 litros aquí o sea ya nos vamos a casa post entreno a las 9 de la mañana ya llevamos casi 5 litros de agua bebidos de un total siempre cada día bebo entre 5 6 litros de agua vale vamos a poder elevación lateral vale en este caso dos series de 12 15 dejando una repe en reserva y después haremos la tercera serie sea como antes de 12 a 15 o las que podamos con el peso máximo intentamos subir explosivo y no dejar que caigan las mancuernas intentamos aguantar siguiente ya perderíamos la calidad o no haríamos la repetición completa en todo el día de hoy entonces paramos que es lo de dejar un RIR 1 dejar una serie de reserva una repe ahora subiremos un poco de peso haremos la segunda y después daremos un descanso un poquito más largo e iremos a por la serie efectiva en toda la serie es intentar siempre si podéis subir de peso vale es importante tirar el peso máximo que podamos tirar ni quedarnos cortos y ir a lo cómodo ni a tirar un peso excesivo y no respetar la técnica vale pero dentro de respetar la técnica siempre tenemos que intentar tirar el peso máximo bueno 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 vale y la siguiente ahora sí descansamos tres minutos y haremos la que es al fallo ready 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 let's go baby un poquito más de peso si no podemos aquí como es al fallo vamos a hacer una descendente de peso si no tiene Tío, están perforadas por los lados como el pantalón de basquet, tío. Qué guapo, tío. Vale, aprovechamos el descanso para cambiarnos otra vez. Vale, estos son los pantalones de basquet. Si os fijáis, todo, tanto el lateral como la parte esta, son como perforados. O sea, no dan nada de calor, no se pegan. O sea, locura a máxima. Y después los bolsillos van hacia adelante. Que significa que si pones el móvil, por mucho que se sientes, no se cae el móvil. Vale, y después toda la línea esta, hemos puesto el puñalito en plástico, vale, de goma. Y esto ya nos lo están personalizando. O sea, todo etiqueta también por dentro. Y vendrá también la etiqueta de producto. Vamos a hacer un level up. Ahora sí, qué épico. Hemos hecho dos para el hombro frontal. Ahora vamos a por los dos de hombro lateral. Aquí, sobre todo, intentamos bloquearnos. Lo mismo, intentamos aguantar arriba y que no baje. Eso sí, subida explosiva. Esta máquina es una locura, tío. Va todo donde queremos, que es en la cabeza lateral del hombro. Que es lo que nos da redondez. Vale, vamos a ir a la reserva. Dos pesos. Hoy tocaba abdominales, pero las he hecho por la mañana. Bueno, como estaba ahí, que era durmiendo en el sofá, y no podía hacer el cardio, he hecho los abdominales antes de que se despertara. Entonces, en el post-entrenamiento lo que vamos a ir es directo y al grano. Y vamos a pasarle el reporte del posing a, tanto a Raúl como a Lucas. Lucas para que corrija el posing. Y también porque quería ver cómo llevo la espalda, por si hay que cambiar un poquito el entreno para drenar un poquito la espalda. Para que consigamos otra vez, como en México, salir igual de frente que la espalda, igual de profundos, secos. Y a Raúl para ver cómo vamos, por si hay que retocar algo de la dieta, que lo hablemos. Y que hagamos los cambios necesarios. Bueno, vamos a dejarlo en reserva. Así que, ahora sí, ya nos quedamos con este peso. Y seguramente lo que vamos a hacer es, las que podamos, bajaremos peso. Las que podamos, bajaremos peso. Y acabaremos con solo un disco por lado. En esta, siempre intentad no descansar, ¿vale? Siempre mantener el hombro en tensión. Vamos. 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 Dios, fin. Bueno, ahora nos iremos ya a hombro posterior. Vale, es que la polega salga del mentón. Sacamos el pecho, nos quedamos aquí, hasta aquí, ni aquí, porque estaremos haciendo dorsal. Llegamos aquí, que llegamos al hombro posterior, ¿vale? Vale, como es de prueba, no nos quemamos, descansamos y hacemos la primera. Bueno, vamos, ahora sí, ahora va a doler. Bueno, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Última serie, está ya el fallo, pecho fuera, cascos dentro. Bien, nos vamos a la pech de aquí inversa. Aquí lo mismo, no nos paramos a descansar ni aquí ni tiramos en exceso atrás, que lo que vamos a hacer es trabajar la zona de dentro a dorsal, porque la tenemos cerrando, ¿vale? El movimiento será de aquí a aquí, que es donde estamos trabajando el posterior del hombro. Siempre importante eso, hagáis lo que hagáis, el grupo muscular que sea, siempre pensad que tenéis un grupo secundario que está trabajando al mismo momento. Vamos a intentar que el trabajo vaya, es inevitable trabajar otros grupos musculares mientras estamos trabajando el principal que queremos, pero que vayamos a meter la máxima señal posible donde queremos, ¿vale? Y eso es mucho de cabeza, ¿vale? De tener, estar concentrado mientras entrenas, no solo hacer el movimiento, sino estar concentrado en que estás trabajando eso y quieres enfatizar esa zona. Hasta aquí, no más. No, 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 no. Y aquí, haremos tres series al fallo. Cuando veamos que ya perdemos la técnica, paramos, descansamos y hacemos la siguiente. Última serie, fallo, la sacamos, pecho fuera. ¡Verdad! 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 Bueno, el entreno ha finalizado por hoy porque las abdominales las tenemos y el cardio lo tenemos. Voy hecha en nomeado, lo vacían un poquito y le damos a tres rondas de pose. Gracias por ver el video. Vale chicos, pues ahora sí ya primer paso hecho que es volver a YouTube. Ya os digo, no es vagancia, no es que no quiera, es porque de verdad estoy totalmente centrado en ello. Creo que en México se notó en el físico de que estaba a focus total, al final no es lo mismo hoy he grabado porque tengo a Iker aquí y me he echado un cable. Ah, hemos creado el contenido de esta locura, o sea, de verdad estoy muy 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 contento de dar el paso de fabricar en España, aunque no sea tan rentable, pero sé que lo vais a valorar muchísimo y os va a molar que flipas, o sea, ni se pega la ropa, o sea, la calidad es espectacular. El estampado es láser, o sea, vais a flipar, o sea, de verdad que estoy muy 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 contento. Y nada, muy pronto tengo una noticia importante que contaros de antes de la Olimpia, ¿vale? Que la voy a soltar muy muy pronto, seguramente, si puedo esta tarde, ya que tengo a Iker, voy a hacer, me voy a sentar y me voy a esplayar un poquito. Así que el siguiente vídeo os lo voy a explicar, voy a ir ya al grano. Bueno, deciros que todo esto estará muy 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 pronto ya disponible, ¿vale? De hecho, creo que ya voy a empezar a colgar las cosas para que lo sepáis y hacer una cuenta atrás. Y nada, simplemente deciros que, joder, es que la verdad es que estoy como en una nube, es de que no me lo creo. Estamos clasificados para Olimpia por segunda vez. Habiéndolo hecho en México, este año ha sido algo increíble, quedando, creo que que de séptimo octavo en España se toreó, ¿cómo se llama? Como cuando dicen tu nombre, coreo, mi nombre en el U-Space, estando en España. Noto el amor de España, después gané el paseo Olimpia, pasé por Colombia, en Colombia tuve muchísimo amor, y en México, tío, es que es como si fuera el segundo país, mi segundo país, o sea, es espectacular el amor que recibo. Así que todo ha sido como soñado, sabía que lo íbamos a conseguir, por eso he insistido tanto y he seguido luchando. Cuando me golpeaban, me volví a levantar, porque sabía que Dios sabe cuándo, dónde y por qué, y Dios quería que fuera en México. Dios me hizo esperar hasta allí, me hizo demostrarle de qué pasa estoy hecho, que lo merecía de verdad, y me lo dio en el mejor sitio posible, que era o en España o en México, y en este caso fue en México. Así que, chicos, vamos a por el Olimpia, vamos a disfrutarlo al máximo, lo voy a compartir a muerte con vosotros. Ya veis que estoy haciendo todo lo posible, como la ropa, como todo, para que seáis partícipes también de algo increíble que está ocurriendo, que es, joder, que vamos por segunda vez al Mister Olimpia. Y nada, solo queda seguir trabajando, seguir disfrutando de esto, esto me hace muy feliz, me hace muy feliz teneros a vosotros al otro lado, me hace muy feliz vuestros comentarios, que saber que os estoy aportando, tanto como vosotros me aportáis a mí, y creo que esto es lo más gratificante y lo que hace que ame tanto este deporte. Así que, chicos, despido ya vídeo, el siguiente vídeo será muy importante, os voy a anunciar algo muy, muy, muy importante para mí. Así que nada, trabajar siempre, soñate en grande, ya veis, una persona cualquiera puede conseguir el sueño que se proponga si no para, 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 para de luchar. Al final, recordar que hace 10 años que compito, se me conoce de hace 3 y en los últimos 2 hemos conseguido clasificar para el Mister Olimpia, hemos conseguido ser top siempre en los campeonatos profesionales que hemos ido, nos hemos hecho profesionales, o sea, los últimos años han sido una salvajada y todo lo he hecho al lado vuestro y tiene un porqué. Nada es casualidad y si lo he conseguido todo justamente con vuestro apoyo es porque sois muy importantes y formáis parte de esta historia. Así que, un abrazo, let's go baby y el siguiente vídeo, salsa, si os quieren, let's go baby.